Que bien, que no has perdido la identidad, que bueno, me alegro mucho... Que bueno, que bien, y quien les dijo que yo venía? Dije, dice, 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 o sea ni... son mujeres que nos han digo que, 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 que... Eso han mandado pues, si nacen, pues que yo siento que, pues venías hoy de 60 de polo, acá... Y por eso venimos acá con tu dita al alonqueado. Muchas gracias, de que no se molestan. Ven, ven, ven aquí. Ven aquí, ven aquí.